Así que en estos días previos a las elecciones, y teniendo en cuenta que hay otras generales en diciembre, este 2023 toca dos veces ir a las urnas, imaginad hasta qué punto esta peña miente, se calienta la boca. Hay una de las últimas horas que es muy curiosa porque parece una subasta, es la de las viviendas sociales, y más ahora con el protagonismo que ha tomado la nueva ley de vivienda. Por cierto, que según todos los expertos, no se recuerda una ley tan intervencionista como esta de este gobierno en vivienda desde la de Franco de 1964. Están todo el día sacando a Franco en procesión cuando hay elecciones, pero es verdad que le copian más de lo que podemos llegar a imaginar. Sí, a ver si os explico. Sánchez en las últimas horas ha prometido 120.000 viviendas. Voy a hacer viviendas por toda España. 100.000 hace unos días y ha sumado ayer 20.000 más. Como en una subasta de esas que vemos en las películas con Mr. Bean de un cuadro muy bueno, pues de 100.000 ha pasado a 20.000. Por cierto, que Sánchez y el gobierno de Sánchez lleva prometidas ya 420.000 viviendas sociales. Tengo por aquí un pequeño anecdotario de las promesas de vivienda. El 2 de julio del 18, Ábalos prometió 20.000 viviendas. El 17 de febrero del 2021, Sánchez, 26.000 viviendas de la Sarep. El 11 de marzo del 2021, Ábalos volvió a anunciar en el Congreso 2.000 millones más de euros en los presupuestos para hacer un total de 100.000 viviendas más de las que estaban previstas y prometidas. El 30 de marzo del 2021, Ángel Gabilondo, ese hombre alegre al que cualquiera dejaría su negocio para que prosperen apenas tres meses, habló de y se comprometió a construir 15.000 viviendas en el solo en Madrid. El 21 de junio del 2020, no, el 24 de octubre del 2021, Sánchez en Mérida prometió la construcción de 100.000 viviendas, un tercio de ellas, dijo, para jóvenes. El 13 de julio del 22, el gobierno desbloqueó la operación Campamento en Madrid porque eso elevaba a 65.000 viviendas sociales en la capital. Y Pedro Sánchez, días más tarde, habló de todavía 12.000 más a esas anunciadas. El 15 de abril, Sánchez este año anunció que 50.000 viviendas más de las 46.000 viviendas de la Sareb a alquiler asequible. Y ayer, 20.000 más. 420.000 viviendas. ¿Sabéis cuántas viviendas sociales ha construido el gobierno Sánchez en cinco años? Cero. Cero. Bueno, en Cantabria tenemos un gobierno también progresista, con Mini Sánchez, Zulada, y el abuelo Gada, Revilla. ¿Sabéis en esta legislatura cuántas viviendas sociales han hecho en Cantabria? Revilla, el amigo de los pobres, cero. Ha hecho el Ayuntamiento de Santander unas en la albericia y otras en frente al Parlamento, en donde era Atabacalera. El Ayuntamiento de Santander, esos fachas de mierda del Ayuntamiento del PP, al menos, no sé, igual son 200, pero han hecho. Porque el otro día me acuerdo que en una conversación de colegas salió este tema y conocí el dato. No tengo ni idea de esto. El gobierno de Revilla, Zuloaga, me ha encargado esta mañana de saber, cero. El gobierno de Sánchez, en cinco años, me ha encargado esta mañana de saber, cero. Y ahora promete 120.000 más. Es acojonante. ¿Alguien puede creer a este tipo? ¿De verdad? ¿Hay alguien a estas alturas que le crea una palabra a este individuo? Cuando ha protagonizado las mentiras más salvajes de la historia de la política reciente de este país. Un tío que miente con mil muertos encima de la mesa con respecto a los representantes de los terroristas, Bildu. Pues chico, no tiene, su nivel de, su catadura moral no es muy alta. Un tío que jura por su madre que en Cataluña se iban a cumplir las penas y después lo saca en dos días. Incluso rebaja las penas de malversación para que no les cueste ni un duro. Un tío que fue capaz de decir, oiga, que yo no dormiría como el 95% de los españoles si entran comunistas al gobierno y duerme con ellos. Un tío que cuando se morían miles de personas al día en España dijo, no, las decisiones del gobierno que tenemos un comité de expertos. Y era mentira. Las decisiones las tomaba su politólogo, Iván Redondo. Muriéndose miles de personas tomaba las decisiones sanitarias de España un politólogo. Por eso digo que solo un imbécil, ya no un sectario. No, es que es sectario. No, es imbécil. Puede creer a esta mala sombra que España tiene al frente del país gobernando curiosamente. Y caso que no se recuerda la historia de la humanidad, junto a los enemigos del propio país que quieren romper el país. Porque a Torrente, en la edición 9 de la película, se le ocurre un gobierno donde están los que quieren hundir y acabar con España. Y te estás riendo desde la primera escena en el cine. Pues eso es lo que tenemos en España. Los enemigos de España gobernando España por elección popular y democrática de su pueblo. Que eleva el pecado a mortal. Zapatero, por cierto, también hacía estas promesas. Me acuerdo como si fuese ayer, vino a Cantabria. Y le debió preguntar a Gorostiaga, dice, oye, que vengo a prometer 3.000 viviendas sociales. Y le dijo Gorostiaga, en la remonta, y llevó aquí Zapatero, Mr. Bean, que ahora es el listo de ellos, fijar, el intelectual de ellos es él. Y vino y dijo, 3.000 viviendas en Cantabria, en la remonta. Un terreno militar para los que no sois de aquí, espectacular, en plena ciudad de Santander. Ahí está el manporrer y los caballos del ejército que estuvieron toda la vida. Ni una. Va en el ADN. Lo de mentir va en el ADN. Y lo cojonudo es que ahora están intentando o aprobando una ley de vivienda que dicen que ni Franco. Bueno, la de Franco fue más socialista que la de ella. De hecho, España está plagado de barrios construidos por Franco. El mío, por Rúa. Mira, me hace un gesto, Patricia, que el de ella. Bueno, el de muchos de los que me estáis escuchando, nacisteis y os criasteis en casas que se hicieron en España a finales de los 50, comienzos de los 60, al más puro estilo sociocomunismo, por cierto, por parte de Franco, porque se desplazaron 4 o 5 millones de españoles de las zonas rurales a las urbes, buscando trabajo. Claro, había que dar cabida en las ciudades a una oleada que se produce en días de 5 millones de españoles. Y Franco hizo aquellos pisos, aquellos barrios, que están todos en pie, que tenían todos una plaquita de la falange y que estos se encargaron de quitar, no por memoria histórica, las quitaron de todos los barrios de España. Porque lo que les jodía es que la gente supiese, las nuevas generaciones, que todas esas casas las había hecho Franco. No voy a decir que es gratis, pero muy sociales, muy sociales. Mi padre, me acuerdo, le pagaba 200 y pico pesetas. Y cuando ya se la quedó en propiedad, que tuvo que pagar 3.000 y pico pesetas, me suena, o 30 y pico mil, o, perdón, o 200.000 pesetas. Sí, me suena a más 200 y pico mil, o igual menos. No me acuerdo. Pero me acuerdo de aquel recibo y mi padre diciendo, ya está el piso pagado y ya es mío. El hombre, todo orgulloso, había trabajado como un hijo de putas de los 15 años. Y se había divertido, sí, en aquella España de Franco, él decía que se había divertido como un campeón. Porque estaba todo permitido. Menos hablar de política. Les hicieron un favor de puta madre. Ahora está todo prohibido, menos hablar de sandeces. Digo de sandeces, pues son unos caraduras que nos llevan la conversación en el ámbito político todos los días atrás de los medios que compran a donde ellos quieren que vayamos. Y que encima nos acotan la vida e intervienen en nuestra vida hasta el punto que hay que pedir permiso dentro de cuatro días para mear. Nos quedan cuatro días para pedir permiso. Oiga, como las haya. Don Fidel, ¿puede ir al baño? Pues habrá que hacer eso. Habrá que llamar a un funcionario. De que estará trabajando y no te hará ni puto caso. Y ya esto de los ocupas y termino. Esto de los ocupas con esta ley, con este gobierno protector de ocupas. ¡Qué raustia! Lo que realmente me jode, ¿sabéis qué es? Que es de lo que apenas se habla. Es de la criminalización que han hecho de ser propietario. Cuando la mayoría, la mayoría de los pisos son de gente trabajadora. Que no tenía donde invertir el trabajador, la clase media en que invierte en la bolsa. Pero, ¿qué os creéis? ¿Que mi padre era Bill Gates? Y la clase media en este país, los muy pobres eslomándose a trabajar y todavía hoy, los que madrugamos, al final cuando ganas un duro o ahorras un duro. ¿Dónde le inviertes? ¿Dónde le invertían nuestros padres? Trabajadores. Pues en un pisuco. Los que son de meseta en España, los de interior. La mayoría de esa peña, ese pisuco, ese ahorro, esa hucha, esos ahorros. Esa familia que había comido muchas patatas para poder tener esa hucha, los hacían principalmente en costa. Los de Zaragoza y Pamplona, la costa más cercana, Peñíscola. Los de Valladolid y Salamanca, la costa más cercana, Suances, Cantabria. Los de Bilbao, en Laredo, en Castro, en Isla y en Noja. Los de Barcelona, en Casteldefels. Los de Albacete, en la provincia de Murcia. La gente de Córdoba y de Jaén, pues en la costa de Málaga, de Cádiz. Y los de Madrid, por todos los lados. Y la mayoría tienen con orgullo ese piso que decían, bueno, se lo dejo a mis hijos y si lo alquilo y me saco, pues para mantenerle. Porque sinceramente, yo no sé, los que habéis alquilado pisos, yo no. Pero los casos que he tenido a mi alrededor, al final, no voy a decir que lo he comido por lo servido, pero que no se vive de alquilar un piso. Porque ya cuando te dejan de entrada, pues lo cargan a una parte seria, lo tienes que invertir. Porque suelen quedar hechos una picha, amén de los problemas, te sale una rana de tres que alquilas y ya tienes dolores de cabeza todos los putos días. En la cama, cuando repito, no eres un empresario acostumbrado a dormir con conflictos económicos. Y a esa peña, al español medio, esta gentuza la ha criminalizado. Hay ahí fuera una pila de gente que no se atreve ya a decir que tiene un pisuco en no sé dónde. Porque es que, o sea, porque eres un facha. Eres un facha que está privando a la gente de un techo. A tu puta. Te veo como. Para, 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 para. Para, para, para. Por tener en la peña sus ahorros invertidos en una segunda vivienda, principalmente para dejárselo para los hijos. Cosa que, por cierto, yo entiendo poco. Los que vienen, carreen, como decía mi padre. Y que escriban su propio libro. Y que se monten su propia vida. Pero, ¿quién no quiere? Si tiene la capacidad de ahorrar un poco, dejarle algo a sus hijos. Por si un día, como decía mi padre, por si un día. Hace falta para algo muy importante. Pues eso son la mayoría de esas segundas viviendas que esta peña ha criminalizado. Para proteger a delincuentes. Porque nueve de cada diez ocupas son delincuentes. Iros a la mierda vosotros y vuestras teorías. Progresistas solidarias. Con supuestas víctimas que son delincuentes. Además, sinceramente, ¿a cuánta peña en vuestro entorno la gente normal conocéis que ocupe la casa, la propiedad privada, sea del tipo que sea, el coche de alguien? ¿Por qué? Porque le falta orgullo y dignidad. Para vivir o con sus padres, si no queda otra. O para trabajar. Y ganar para poderte pagar poco a poco un piso, como hemos hecho todos. Como hicieron nuestros padres. Y no creo que haya que criminalizar esa naturalidad. Ya sé que está de moda tocarse los cojonas. Ya sé que está de moda vivir del cuento. Ya sé que está de moda que te mantenga el Estado. Pero me vais a perdonar. Vagos, maleantes, caraduras y delincuentes, solo deben de tener a un gobierno decente frente a ellos. Y si es a ellos, a los que ampara por encima del ciudadano normal, es que hay muchas posibilidades de que ese gobierno también sea un gobierno absolutamente indecente y plagado de delincuentes. Al menos, de delincuentes contra los ciudadanos.